Hoy, víctimas del conflicto armado y la Corporación Credo llevaron a cabo una entrega de un informe de 60 casos de desaparición forzada y otros de 1.072 casos de personas desaparecidas en el Magdalena Medio. Quien recibirá este informe será la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional por la directora y la representante de esta región, con el fin de georreferenciar la ubicación exacta de los restos humanos que nunca fueron devueltos a sus seres queridos. Nery Ortega Meneses, perteneciente al sur de Bolívar, expresó que su hijo desapareció en el 2005 y nunca más lo volvió a ver. Tenemos toda la confianza puesta en este proceso con el cual hemos venido trabajando desde hace mucho rato a través del acompañamiento con Credos y creemos que esta actividad de hoy o este gran encuentro nos pone y nos llena de muchas expectativas, pero también de la esperanza de que ya sentimos más cerca el hecho de poder tener a nuestros seres queridos desaparecidos y darle cristiana sepultura como es lo que queremos todas las víctimas en este momento. Jorge Eliezer Soto Ardila, delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Barranco Bermeja, resaltó el avance que se está realizando en el Magdalena Medio. Primero que todo, pues me parece muy importante que se pueda avanzar en la implementación de los acuerdos de paz en el proceso de tratado de paz con las FARC. Como Iglesia, la Conferencia Episcopal y la Iglesia Colombiana siempre, al punto que el mismo Papa expresó su respaldo a todo lo que esfuerzo de búsqueda por la paz, el acercamiento a todos los sectores dentro de la dinámica de los conflictos para su resolución. Considero que es muy importante este avance. También valoro el hecho de que sea un trabajo conjunto Estado, los sectores desmovilizados y la misma comunidad y sociedad en sus distintas organizaciones. Iván Madero, presidente de Credos, con esta entrega propone a la unidad de búsqueda y ante la JEP la indagación inmediata de las personas desaparecidas en esta región. Vamos a entregar un mapa de búsqueda. Creemos que estos 60 casos que vamos a entregar de desaparición forzada a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y a la jurisdicción especial para la paz propician una búsqueda inmediata del 20% de estos 60 casos, los cuales hemos hecho un ejercicio de prospección, georreferenciación, de localización y con lo cual pretendemos decirle a la unidad y a la JEP que es el momento de iniciar la búsqueda de nuestros desaparecidos en la región del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos anunció que son muchos los municipios que hacen parte en este mapa de rastreo. Entre ellos está Yondó, San Pablo, Cantagallo, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.